¿Ya está bien? ¿Cómo vas? Nice to meet you Doña Celia ¿Cómo le gusta a usted? Término medio, bien cocido, quemado Si quiere quemado ya hay ¿Cómo va a querer usted? Medio asado ¿Término medio entonces? ¿Cuánto se va a aguantar a comer? ¿Un pedazo? ¿Dos pedazos? ¿O una libra? Hasta para llevar ahí ... ... ... ... De lujo, mira cuas Mmm ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Lo bueno que Chávez ya no tiene hambre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! 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 Tostadita va, nítida. esta buena cosa ya no hay hoja muchachas bien esto es lo que se rasgó un poco de frijol de jijol y 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